¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a nuestro reporte. Vamos en directo hasta la Casa Grande del Pueblo. Culminó la reunión del Presidente Morales con FENCOMIN. Escuchamos. Conferencia de prensa del Presidente Borales y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras. Informarles que esta mañana hemos sostenido una reunión importante con la nueva directiva de la Federación de Mineras Cooperativas de Bolivia, FENCOMIN. A la cabeza del compañero Feliciano Mamani, el Presidente Electo del Último Congreso Nacional de Cooperativas Mineras, con temas importantes. Ya el Comité de Constitución Saliente nos pidieron la modificación de la Ley 843, 45, perdón, y felizmente con un trabajo conjunto con el Ministro de la Minería, todo el equipo técnico de cooperativas junto al gobierno se ha avanzado y el día jueves en la reunión jefe de bancadas vamos a enviar este proyecto de ley consensuado entre el gobierno y las cooperativas para su aprobación correspondiente. Estimamos que el próximo mes se va a sancionar y promulgar la modificación de la ley 845 ha pedido las cooperativas mineras de Bolivia. Segundo, igualmente, el pedido permanente era con relación equipo maquinaria y saludo también el trabajo conjunto con la nueva directiva de las cooperativas mineras de Bolivia con el Ministerio de Minería y pronto se va a emitir otro decreto supremo que los compañeros de cooperativas saben exactamente de qué se trata este decreto supremo. Pero también quiero agradecer a los hermanos de la prensa un tema pendiente todavía con relación al tema impositivo. Hay una reunión organizada para el día jueves que vamos a seguir tocando el tema impositivo. Hemos entendido perfectamente las preocupaciones de los dirigentes de cooperativas mineras de Bolivia está a cargo del Ministerio de Economía y esperamos avanzar como siempre bajo un entendimiento posible avanzar. Uno de los pedidos también era con relación a detenidos. Usted sabe muy bien eso no es de competencia nacional del gobierno nacional sin embargo como siempre una ayuda humanitaria a los familiares a los detenidos lamento mucho se presentan problemas serios a veces y es nuestra obligación acompañar especialmente a las a las organizaciones pero también a las familias. Quiero decirles hermano de la prensa repito nuevamente que es la primera reunión con la nueva directiva saludo gran desprendimiento de las cooperativas que no solamente se ocupan de una reivindicación de carácter sectorial ni regional sino también se ocupan de las grandes reivindicaciones de Bolivia. Y yo quiero decirles como siempre las reuniones con los distintos movimientos sociales me he pedido cómo cuidar nuestra economía nacional porque Bolivia está viviendo los mejores momentos desde la fundación de la república el crecimiento económico eso nos alienta bastante y las cooperativas mineras comparten esta preocupación del gobierno nacional y siempre conjuntamente pensar en nuestra querida Bolivia. Eso puedo resumir en esta pequeña conferencia de prensa reiterar decir muchas gracias a las cooperativas bienvenido a la casa grande del pueblo como en la casa del pueblo siempre reuniones permanentes con los distintos sectores sociales no termina cada reunión he impedido reunión por federación y vamos a organizar hermano Feliciano la reunión con las distintas regiones de cooperativas mineras de Bolivia hermano Feliciano bueno gracias hermano presidente un saludo a nuestros amigos de la prensa para FENCOMIN ha sido una primera reunión con nuestro primer mandatario de este estado multinacional de Bolivia una presentación protocolar del nuevo ejecutivo de FENCOMIN quienes vamos a trabajar en forma coordinada con nuestro primer mandatario y agradezco la predisposición de poder trabajar y podernos recibido en esta primera reunión en la que se ha podido abordar una de las demandas que nosotros como sector del sistema cooperativo minero hemos hecho conocer desde el directorio de la gestión anterior referente del tema de la 845 tenemos un anteproyecto que se ha trabajado estamos ya en la etapa de que ingrese a la asamblea legislativa seguros estamos de que se va a ir promulgando el próximo mes de diciembre a la vez también tenemos un trabajo que se ha ido agendando en el tema de un decreto supremo referente de equipos y maquinarias con la corporación minera de bolivia de la misma manera tenemos una preocupación como cooperativistas mineros a nivel nacional en el tema impositivo tendremos ya una reunión concreta confirmada para el día jueves 29 de noviembre a las 9 de la mañana que seguramente vamos a hacer conocer nuestros demandas en detalle al ministerio de economía y finanzas de la misma manera hemos recibido un apoyo un apoyo humanitario una comprensión de nuestro presidente Evo Morales referente de nuestros compañeros quienes están privados de libertad en que va a haber un apoyo solidario y un apoyo humanitario hemos podido abordar ese acuerdo entre el gobierno Iván Comín muchas gracias señor presidente muchas gracias las palabras de Feliciano Daniel máximo ejecutivo de la federación nacional de cooperativas mineras en esta culminación de la reunión que ha sostenido el jefe de estado con el sector minero del país abordando el referente principal de la ley 845 destinada a estas cooperativas mineras y el decreto supremo que va a destinar maquinaria para este sector del país el tema que se destaca en esta reunión lo que se ha abordado retornamos Jimmy contigo a este video centrales muy bien gracias a los niños desde la casa grande del pueblo estamos atentos a la agenda que está cumpliendo el presidente de estado evo morales hasta acá nuestro reporte por su atención gracias permiso buenos días